Música Oriunda de Villa Clara, María Micaela Secada Ramos, Moraima Secada, conquistó un puesto cimero en la cancionística cubana. Establecida en La Habana desde pequeña, se presenta en programas infantiles en la Corte Suprema del Arte. Se relaciona con compositores e intérpretes del feeling. En 1950 forma parte de la orquesta Anacaona. Integró en 1952 el cuarteto Las de Aida. Inició su carrera como solista vocalista en 1960, interpretando fundamentalmente boleros y baladas de autores cubanos. ¡La razón no valía! Leopoldo Romagnach, pintor y maestro, aceptó las ideas vanguardistas en su aula, siempre que la pintura fuera buena. Inicialmente su obra estuvo influenciada por las corrientes europeas de su época. Posteriormente asimiló los colores de la atmósfera caribeña. Con sus pinturas obtuvo innumerables premios nacionales e internacionales y el reconocimiento de sus alumnos en la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Alejandro. Ramón Fons II nació el 31 de agosto de 1883 en La Habana. Aunque vivió la mayor parte de su niñez y juventud en Francia, donde comienza a practicar la esgrima. En 1990 se convierte en el primer latinoamericano campeón olímpico durante las Olimpiadas celebradas en París. Récord que volvió a conquistar en florete y espada durante la cita olímpica de San Luis, Estados Unidos, en 1904. Durante su vida conquistó innumerables preseas y títulos, por lo que es considerado una gloria del deporte cubano.